Le saluda su hermano en Cristo, Fray Palero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos, oye el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 32 al 38, correspondiente al martes de la decimocuarta semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía, nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían, expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies, que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Después de expulsar a un demonio y devolverle el habla a un mudo, la multitud quedó maravillada de los milagros y obras realizadas por Jesús. El profeta del reino recorre ciudades y pueblos, enseñando, predicando, curando y expulsando demonios. Movido por la compasión, Jesús atiende a las ovejas desamparadas del pueblo de Israel. Pero el trabajo es mucho. Jesús no lo puede realizar solo. Es por eso que llama discípulos y discípulas. Escoge apóstoles, los instruye y los envía. Les da de su poder y de su autoridad para actuar en su nombre. Pero aún así no es suficiente. Jesús sigue necesitando de todos y todas nosotros. Sigue llamándonos a ir tras Él, a desgastarnos por el reino de su Padre Dios. La cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Urge que sigamos rogando al Señor que envíe más obreros y obreras a su mies. Pero no solo que envíe a otros, sino que nos dé a nosotros la valentía y fortaleza necesaria para responder a su llamado, a la invitación que Él mismo nos hace. De la misma manera que Jesús, somos invitados por Dios a enseñar a los que desconocen sobre Él. A predicar la buena noticia del Evangelio, haciendo la vida. A construir el reinado de Dios, trabajando con nuestras manos y caminando por sus sendas, tras sus huellas. Somos invitados a curar al mundo de los males que le oprimen y le hacen padecer. Somos llamados a sentir compasión por todos y todas los que sufren. Así como el Señor ha tenido compasión de nosotros al llamarnos desde nuestra debilidad. La oración es urgente. Roguémole al Señor con insistencia que envíe más obreros y obreras a su mies. Así como también que fortalezca a todos los hombres y mujeres que desgastan ya su vida por el reino de Dios. Como lo hizo San Benito, el padre del monacato a quien celebramos hoy. Que el lema de su forma de vida, ora et labora, es decir, ora y trabaja, sea motivación para nosotros en la ardua tarea que nos ha encomendado nuestro Padre Dios. Oremos. Paz y bien.